Muy buenos días a todas y a todos, a las legisladoras y a los legisladores presentes. Hoy la bancada naranja viene a esta tribuna a honrar un compromiso que hicimos el pasado 1 de septiembre. La primera iniciativa que se presenta al Pleno a nombre de una bancada, de un grupo de representantes de las personas, es simbólica, define cuáles son sus prioridades, qué se va a poner en el centro. El 1 de septiembre nosotros decíamos que la pregunta que define al servicio público, al legislador, es a quién le sirve y a quién representa. En las últimas semanas no hay un tema más importante para millones de familias en México que el regreso a clases. En nuestro caso, nuestras hijas y nuestros hijos prácticamente no van a tener un registro, un daño irreparable en su educación por esta pandemia. Muchas y muchos acudimos a la posibilidad de hacer una burbuja. Desde el mismo nombre vemos la exclusión. Una burbuja en la que nuestras niñas, nuestros niños, con otros compañeritos estudiaban y se ponían al corriente. Decíamos ese día que nosotros tenemos acceso a internet. Tenemos un celular siempre conectado a internet y la mayoría, prácticamente todas y todos aquí, tenemos calefacción, agua y servicios digitales en nuestros hogares que le permitieron a nuestras hijas y a nuestros hijos estar en clases. Pero esa no es la realidad de la mayoría de las personas en México. Esa no es la realidad de decenas de millones de personas en este país. Hay 50 mil planteles educativos que prácticamente están inservibles. Tenemos de por sí un rezago histórico en materia de educación, de baños, de instalaciones, de conectividad, que le vuelve imposible estar a la vanguardia a miles de estudiantes, a millones de estudiantes. Creemos que no hay en este momento, después de haber recibido un paquete económico como el de ayer, que es un paquete económico que dígase lo que se diga es de continuidad a una política conservadora, a una política que no combate la desigualdad, que no ataja la desigualdad, que no debe de haber una prioridad más importante que la que planteamos hoy en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y en la Ley General de Educación. Un fondo educativo de emergencia que atienda urgentemente a las escuelas y a los planteles educativos, particularmente a cuáles escuelas y a cuáles planteles educativos. Hay que leer y retomar esas directrices educativas que nos dejó como legado el Instituto Nacional para la Evaluación Educativa. ¿En dónde está el problema de la educación en México? En la equidad y en la inclusión. Particularmente queremos que se ponga atención en las escuelas multigrado, en las escuelas indígenas y en las escuelas a las que acuden las hijas y los hijos de jornaleros y jornaleras agrícolas. Ahí está el mayor rezago educativo y ahí sigue estando el problema de la desigualdad. Si la desigualdad no se pone en las niñas, en los niños de este país como una agenda de centro, lo vamos a lamentar. Es imposible que las políticas públicas de salud, de seguridad, de trabajo, de desarrollo social y de economía reviertan la desigualdad que se construye en la infancia. Es imposible que por mucho que gastemos después en becas, en programas sociales, que por cierto Movimiento Ciudadano en todo momento ha respaldado, como la reforma al artículo cuarto constitucional, es imposible que se revierta una desigualdad que se ha construido. Nosotros decimos que para que haya un país sin clases, la prioridad debe de estar en un regreso a clases, en un regreso a clases seguro, en un regreso a clases igualitario y equitativo. Por eso es un honor que mis compañeras y compañeros hayan decidido que la bancada naranja ponga en el centro de la agenda que se va a discutir en este periodo de sesiones el tema educativo y este fondo educativo de emergencia. Más de 30 mil escuelas no tienen ni siquiera el servicio de agua potable, más de 20 mil no tienen drenaje y más de 25 mil ni siquiera tienen una cisterna funcional. Si ellas y ellos no están en el centro, entonces ¿quién? Muchas gracias compañeros, gracias al presidente.